El próximo domingo, 8 de octubre, los leones conmemoramos el Día Mundial del Servicio Leonístico. Dado que un 8 de octubre, precisamente del año 1917, se funda, digamos así, la base jurídica de esta asociación internacional, en la cual se aprueban los estatutos, objetivos, principios y, por sobre todas las cosas, el Código de Ética, que es, digamos así, la base que fundamenta todo nuestro accionar. El fundamento nuestro, como ya habrán explicado algunos compañeros, es la del servicio, precisamente brindar una mano solidaria a todos aquellos de menos recursos que, en determinadas instancias, necesitan una ayuda, una colaboración. Y ahí, precisamente, está el Club de Leones, precisamente, en todos los rincones del mundo, integrado por diferentes personas, diferentes ideologías, creencias, más comunados con un solo objetivo, que es el de servir. Por eso, que hay una frase, digamos así, que resume todo esto. Donde hay una necesidad, hay un león. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!